Hay una promoción aquí de tres por dos dos miércoles y vengo a aprovecharla viejo ¿De qué tacos manejan? Mira aquí tenemos la adobada, la tradicional adobada, tenemos la carne asada, tenemos la frita aquí Con sus cebollitos asadas, tenemos este en harina y maíz También tenemos las quesadillas de harina de maíz Ándale Papas asadas Pues mira voy a pedir lo tradicional, unos tacos pero veo que tienes de tres ¿Se puede la promoción uno de cada uno? Sí, cómo no Pierro pues échate uno de maíz De maíz Ahí me gusta la carne esa siempre de maíz viejo, no sé, la disfruto más Qué hermoso se mira todo esto, mira nomás la parrillona Está rico, es pura calidad Esa es la tripita Esta es la tripita Papá, esta es una de mis favoritas Bien cortadona Sí No te puedo robar un pedacito, me estoy guaviando Mira nomás, perdóname, pero me tira mano Mira nomás, qué chulada Gente Gente de Villa aquí, ¿no? Aquí dice mi compa, pura gente de Villa Pura gente de Villa, pudo revolucionario Es una guerra que carga la pila aquí en el volado Eso Ahí van los primeros, ese tripita Tenemos la adobada La adobada Pura de esta calidad sujada Eso es todo Y cerramos con broche oro con la reina Con la de asada ¿Cuál es la que te pides más? Pues la tripita gusta mucho Y la asada Y la asada Algo bien Y nos ponen bien la orden de verdura aquí, mira Estas salsitas son las de pico de gallo Algo chido Mira nomás El chino va a cenar con nosotros El chino va a cenar con nosotros, es el invitado de honor hoy Es el chino Compadre, me di cuenta que si eres chiquión Ay Ah, sabes que no quiero dogos Ahí están los tacos de carne asada, compadre No, porque no me gusta la carne asada Ahí están las quesadillas No, que no me gusta quesadillas Ahí están los sushis Ahí para todo esto Para todo Y si no, ahí está el pan con el chino Que ahí está la panadería de volada aquí en corto Aquí se va a llamar, compadre Se va a llamar Food Bar Rosales Food Bar Rosales, ¿no? Así es Nomás le hace falta pizzería, loco, aquí ¿Cuánto está la pizzería? Se va buscando un pizzero Se va buscando un pizzero Mira nomás Mira, compadre Vamos a empezar con el día dogado Vamos a empezar con el día dogado Algo bien Tele, chino Oye, la soda, chino Te vas a presentar, chino Ya la soda, ya la dejó Y aquí venden soda de la coca De la etiqueta roja Esa que me gustan a mí, ya está ¿De la etiqueta roja? Sí Por 50 pesos Tres tacos chingones Mira aquí No, no, no me gusta No, no, miércoles, compadre ¿Qué es? No, miércoles Lo puro miércoles, nomás La promoción de 50 pesos ¿Quién está aquí por 50? Sí Tres por 50 No sabía ¿Y los lunes? No, también eso A 10 pesos los lunes Y seguimos con el día asada, mira Ay ¿Cómo esto? No, 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 no Sí, cómo no, miércoles Y acáN2 Ahí está Y cerramos con broche de oro Con mi favorito Uno de tripa Mira ¿Dónde estamos ubicados y qué promociones tienes todos los días? Estamos ubicados en la Colonia Rosales, en calle Melchoro, Campo 151, entre Sobaros y Cruz Galvez, en la Colonia Rosales. Pues tenemos diversas promociones dependiendo del día. Mira, por ejemplo, los lunes tenemos la promo de los dogos en 10 pesos, que ahorita vienen siendo yo creo los dogos más baratos de Navajoa que hay. Tenemos la promo de los dogos sencillos sin papas en 10 pesos, los martes no tenemos servicio, los miércoles tenemos la promoción de 3x2. ¿Cómo funciona la promoción de 3x2? Compra dos dogos y el tercero le sale regalado, ya sea sencillo, con papas, también la tenemos en los tacos de carne asada, de adobada y de tripita. Esos son los miércoles, los jueves tenemos lo que es el jueves de Al Pastor. Tenemos la promoción de tres tacos de Al Pastor y un agua de horchata por 55 pesos. Tenemos las tres bolas de Al Pastor por 99 y tenemos las tres tortas de adobada con tres aguas a elegir del sabor que haya disponible por 120. Esas son las promociones especiales de lunes, miércoles y jueves. Aparte de esas promociones, todos los días tenemos promociones especiales que pueden encontrar en nuestro menú. Las pueden pedir por el número 6421 y 178024. O pues aquí en sucursal, cuando gusten pueden pasar. Tenemos diversas promociones y una que otra promoción especial que sale pues durante el día, ¿verdad? Es sorpresa. Eso es todo. Cuando gusten, están muy bien. Pueden venir a comer toda la semana. Pueden venir a comer toda la semana con promociones. Así es. Eso es todo. Muchas gracias, mejor. Para servirle. Adiós.